Cúrate mi hijita con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate mi hijita con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nem y el eucalipto. Endulzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate mi hijita con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina. Cúrate mi hijita de María Sabina, poetisa mazateca, Oaxaca, México. Gracias.